en la subida de portachuelos en la subida de portachuelos se encuentra el muchacho que están ayudando a con esta grúa para ver si lo pueden sacar porque pues está prensado entre la cabina de bucho dios mío está de pánico ya como todo la mula como todo la otra es para que ayuden a difundir ahí a ver si encuentran familiares del hombre hay el muchacho que tiene que matar en la perna entonces